ocurrió este fin de semana. En otros temas, en la variante de Pasamayo, nuevamente fue escenario de un accidente múltiple que involucró a 20 vehículos. Los heridos fueron trasladados hacia el hospital de Chancay, donde afortunadamente se vienen recuperando. La desaneblina y la poca visibilidad en la variante de Pasamayo provocaron una racha de accidentes el último fin de semana. Durante la mañana del último sábado, se registró un múltiple accidente de tránsito a la altura del kilómetro 77 de la Panamericana Norte, afectando a más de 20 vehículos que transitaban por esta vía. Tras este choque, que involucró a cuatro buses interprovinciales, camiones, camionetas y autos, resultaron heridas varias personas que fueron conducidas hasta el hospital de Chancay, donde los atendieron de sus lesiones. Sin embargo, horas más tarde de este accidente, se produjo un triple choque, esta vez a la altura del kilómetro 64 de esta concurrida carretera. Este nuevo suceso dejó personas heridas que nuevamente fueron conducidas hasta el nosocomio más cercano. Hasta la zona, fue necesaria la presencia de la Policía Nacional, que cerró temporalmente esta vía para poder atender las emergencias. Se recomienda a los conductores que transiten por esta zona a tomar las precauciones del caso, que debido a la neblina que hay en esta temporada, suelen ocurrir estos incidentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!